Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ...de Marisol González, la guapa conductora, conductora, ¿no? Sí. Dio a conocer el día de hoy que luego de tener algunas molestias de salud, los médicos le diagnosticaron artritis, por lo que debía someterse a un tratamiento. Escuchémosla. Me detectaron artritis, todo el mundo me dice, ay, tan joven, pues desgraciadamente sí, no sé ni por qué pasó, pero ahorita este mes me tengo que cuidar muchísimo, tengo que realmente controlar mis viajes, organizar más en lo que voy a hacer para poder seguir el tratamiento que me están dando. Es un trabajo en el que no paras de viajar. Me dicen siempre, estás lista, yo digo, tienes que estar lista para todo. Es viaje tras viaje, tras evento. Desde que entré no he parado de viajar, no he parado de tener, gracias a Dios, mucho trabajo. Entonces, pues hay que estar preparada para todo lo que venga. Y no sé exactamente qué me toque hacer, cuándo me voy, pero yo estoy ahí preparando algunas cosas por lo que me llegue a tocar. Híjoles, ojalá te cures, te recuperes, Marisol, porque te ves muy sanita. Te ves sanita, pero es una enfermedad progresiva. Creo que no se cura y obviamente tiene que tener muchos cuidados para que no se empiecen a deformar sus articulaciones. Normalmente lo vemos más en las manos. Lo que duele. Sí, lo que duele, exacto. Lo que duele y es normalmente en personas mayores, por eso sí es muy joven para tener esta enfermedad. Te mandamos un cariñoso abrazo y esperemos que esté controlada esta enfermedad. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.